Vamos a recibir en la 580 Deportiva, quien tuvo las chances de poder estar participando en la Copa del Mundo de Paratriatlón en Portugal. Estamos hablando de Pablo Pomata. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Rubén, ¿cómo están? Realmente un placer estar en la 580 nuevamente, para contar un poquito de lo que hicimos allá en Portugal, en la isla de Madera, en Funchal. Realmente un escenario increíble, compartiendo una competencia más del campeonato del mundo con la elite del mundo. Estuvo los mejores paratriatletas del planeta, entre ellos el campeón olímpico Martin Schulz, los campeones nacionales de Francia, de Japón, Inglaterra, Ucrania, de todo el planeta. Y estar metido en esa elite es algo increíble, algo increíble lo que me pasa, y poder representar a la celista y blanca realmente es un gran placer y un honor para mí. Pablo, ¿cuesta mucho meterse en esa elite, en ese escenario? Porque es todo muy distinto, ¿no? Mira Rubén, yo te cuento, el hecho no es que uno paga la inscripción y pueda inscribirse, esto te dejan competir si están rankeando entre los mejores del mundo, y esto se gana a base de sacrificio y de poder viajar, y vos sabés lo que cuesta viajar acá al exterior, más ahora en este momento. Entonces, a través del trabajo que estamos haciendo, pudimos clasificar para poder competir y medirnos contra los mejores del mundo, de cara, pero haciendo la preparación, la previa a lo que va a ser el 2019, que va a ser, en donde se van a definir las plazas para lo que van a ser los segundos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Bueno, ¿y cómo pensás que podés estar en Tokio? ¿Cómo lo estás manejando? Mira, toda una cuestión se está manejando a través de lo que es el entrenamiento que estoy teniendo en la Agencia Ecóloga de Deportes, planificando bien las carreras que voy a hacer, las que van a sumar puntos, porque hay que ser muy inteligentes para poder estar en los top 10, top 15 del mundo, que ahí tendremos chance de estar. Ahora actualmente me encuentro entre los 25 mejores del mundo y tengo que subir 10 posiciones más, y la única forma de subir puntos es correr, por todas las carreras que hay en el calendario 2019, porque justamente Funchal fue la última fecha del campeonato del mundo, y ahora la próxima es en marzo, se abre el campeonato del mundo en marzo, se abriría en Australia, seguiría a Japón, y bueno, se van recorriendo por todo el mundo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que tratar de conseguir competir en ocho carreras de campeonato del mundo y sumar la mayor cantidad de puntos para estar en el ranking mundial, los más arriba, y así poder ser el primer argentino en estar en las Olimpiadas, que es el sueño, que tenemos todo el equipo de trabajo, que estamos detrás de esto, ¿no? Así que ese es el objetivo, Rubén. Pablo, te preguntaba, porque evidentemente ir a Portugal y salir octavo es algo muy bueno, por eso la tendencia indica de que trabajando como trabajás y poniendo un poco más de empeño, seguramente vas a estar ahí para poder clasificar, ¿no? Mira, Rubén, justamente ayer estábamos haciendo un entrenamiento de técnica con mi hermano Daniel, y estamos puliendo los detalles, estas dos últimas carreras en Estados Unidos, donde salí quinto, y en Portugal, octavo, donde en Europa le explicamos a la gente que es donde nació el paratriatlón, y están los mejores del mundo, y clasificando a Europa es algo que nunca había podido lograr, y esta vez se logró, y vamos achicando las distancias con la punta. Y yo sé que en el 2019 ahora tenemos todo lo que es el calendario de la Argentina de paratriatlón, y eso me va a ayudar a seguir afilando y achicando los tiempos para volverme a enfrentar con eso en el 2019, y lograr el objetivo que es estar en los mismos tiempos y luchar por una plaza de mano a mano con los mejores del mundo. Para eso tenemos los entrenadores, para eso tenemos la gente de nutrición, para eso tenemos la gente de, bueno, de toda la lista de gente que está atrás de uno, ¿no? Porque esto no se puede hacer solo, Rubén. La agencia de Córdoba y Deporte me está dando una mano, lo que es el Enarde y Nación también me están dando una mano para que yo pueda seguir para adelante, la gente, los sponsors también me están dando ayuda muchísimo, en el caso del SEC, del Centro de Desimpleados de Comercio, las localidades, los amigos de Carlos Paz y los esposos de Carlos Paz, también me están dando una mano enorme, la gente de Estados Unidos con parte material de la bicicleta, bueno, montón, montón, realmente infinidad de gente que me está apoyando en este proyecto paralímpico y vamos concentrados en lo que tenemos que hacer y vamos cada día, vamos mejor, Rubén. Estoy contento, estoy feliz, porque no sé cómo, no sé qué manera vamos a llegar a Tokio. Pablo, excelente la labor, excelente. Realmente queríamos conversar unos minutos con vos para que nos contases. Entonces, muchas felicitaciones, el empeño, el trabajo realizado hace que pasen estas cosas, ir a una competencia tan difícil y poder estar ahí, competir y salir octavo no es poco. Así que muchas felicitaciones, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias, Rubén. Gracias por difundir esto, que también para nosotros es muy importante, para los sponsors, para la gente que está apoyando. Agradezco a la Agencia Cuales Deportes que ha hecho la primera escuelita para triatlón en la Argentina, que es totalmente gratuito, aprovechamos la oportunidad para poder difundirlo y que se sumen más atletas a conocer este deporte. Así que ya muy agradecido, Rubén. Y bueno, seguiremos en contacto y seguiré contando de todas las alternativas, de todas las competencias que vayan aconteciendo de acá a futuro. Y bueno, vamos con la cabeza puesta en Tokio y no vamos a parar hasta conseguir el objetivo. Y bueno, vamos con la cabeza.